Una vejiga hiperactiva hace referencia a los problemas relacionados con la urgencia para orinar. Este problema no incluye las pérdidas de orina o la enuresis, simplemente quiere decir que la persona afectada tiene la necesidad urgente de vaciar la vejiga con más frecuencia. Este problema médico también recibe el nombre de vejiga irritable, tema que conversaremos hoy junto al Dr. Hugo Ramírez. En Doctor en Casa estamos ya junto al Dr. Hugo Ramírez, urólogo que nos acompaña como ya es frecuente en nuestro programa porque es invitado de honor a Doctor en Casa para hablar de un tema muy importante e interesante. Yo sé que muchas personas han escuchado hablar del concepto irritable asociado al colon irritable, intestino irritable. Hoy día vamos a hablar de las vejigas irritables. Muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros, Hugo. Un gusto, como siempre. Hugo, ¿cómo definamos el concepto de vejiga irritable para que a la gente le quede clarito? Perfecto. Yo creo que para nuestra gente lo primero que hay que aclarar es qué es la vejiga y cómo funciona normalmente. La vejiga es un depósito de la filtración de los riñones, de la sangre, sacar impurezas, regular los niveles de las sales, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo que yo le digo a mis pacientes, la basura, ¿no es cierto?, lo que debe ser desechado. Se filtra en los riñones, baja por unos conductos que se llaman ureteres y se almacenan en esta famosa vejiga. ¿Qué es la vejiga? Es una bolsa de músculo, pero sumamente elástica, que permite almacenar, primero, un buen volumen, segundo, sin un aumento de presión dentro de ella, cosa que la orina no refluya hacia el órgano noble, que es el riñón. Hay un sistema semivalvular que hace que la orina que llegó a la vejiga no pueda devolverse normalmente. Ahora, esta vejiga está bajo, digamos, el mando del sistema nervioso, ¿ya?, el sistema nervioso. Y hay un centro a nivel de la médula, de la médula espinal, en la parte baja, en el nivel sacro. Hay un centro que es el encargado de hacer que funcione esta vejiga, ¿ya?, que llegado a cierto volumen dentro de ella, se provoca un estímulo que hace que funcione prácticamente un arco reflejo. O sea, yo estimule abajo, por la distensión de la vejiga, por la orina acumulada, ¿ya?, llega a la médula y de la médula se devuelve la orden de vaciarse. Ese es el sistema básico de funcionamiento para que la vejiga se base, ¿ya? Y eso acompañado, en forma sincronizada, con la apertura de lo que nosotros llamamos esfínteres, el cierre de la vejiga para impedir que normalmente la orina se esté excavando. Se está excavando. Ahora, este sistema, que es automático, ¿ya?, y que lo podemos ver primero en los animales y segundo en nuestras guaguas, ¿ya?, en que la evacuación de la orina es automática. O sea, se llenó o llevó un cierto volumen en el cual se produce el estímulo y viene la respuesta de estos centros que están sacros para que se contraiga esta vejiga que es una bolsa de músculo, en el fondo es una pelotita de músculo, se base. En la medida de que el organismo humano va madurando, ¿ya?, se conecta con los centros superiores, ¿ya?, con lo que es el cerebro, básicamente, que ya tienen un efecto, se conectan con este centro a nivel medular, abajo, que digo que hace que funcione en forma automática. Se conecta ahí, ¿ya?, y dentro del cerebro, en la base del cerebro, básicamente, cerca del cicotálamo, en fin, no vamos a entrar en detalles que marean, hay centros que tienen una acción inhibidora, ¿vale?, es decir, que frena este centro, este arco reflejo, esta cosa automática, la frena, la modula, ¿ya?, y hay otros centros que la estimulan. ¿Por qué se llega a producir la vejiga irritable? Porque se produce, mira, básicamente tiene que ver, no con el sistema automático que hemos conversado, sino que tiene que ver con qué está pasando arriba, en los centros que regulan, en forma ya más madura, más organizada, ¿no es cierto?, que regula la contracción de esa vejiga, ¿ya?, y tenemos que, en la llamada vejiga irritable, ¿ya?, van a predominar los centros que estimulan este funcionamiento automático de la contracción de la vejiga, ¿ya?, ahora, correcto, ¿qué llamamos vejiga irritable?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿ya?, o sea, los síntomas de una vejiga irritable es que existe un deseo muy frecuente, muy frecuente, de tener que orinar, ¿ya?, y muchas veces con incidencia, con apuro, hay que ir luego, ¿ya?, eso es básicamente, pero tiene una característica que se da en la gran mayoría de los pacientes que vemos, ¿ya?, que esto es durante el día, muchas veces cuando está sometida a un ritmo más intenso de estrés, tensión, etc., ¿ya?, y curiosamente les digo a ellos, cuando llegan, ¿no es cierto?, ellos están orinando cada dos horas, cada una hora, con apuro, etc., y pueden suceder dos fenómenos, primero están en una reunión social con la familia, entretenidos, y como que se pasó esta cuestión, ¿ya?, curiosamente desaparece el aumento en la frecuencia de estar entretenido, pero lo otro más característico es que casi en la mayoría, casi en la mayoría, en la noche no tiene problema, o sea, es una persona que durante el día está orinando cada una hora, cada dos horas, y curiosamente, como yo les digo, apagó la luz, y la vejiga se mejoró, bueno, claro, exacto, y se basó, sí, exacto, en la noche no hay manifestaciones, y eso te habla de que los fenómenos irritativos cerebrales, ¿no es cierto?, el estrés, la tensión, la ansiedad, que genera un estímulo a la vejiga para que se esté constayendo, en el ritmo del sueño ya no está, ya no está, y por lo tanto el síntoma desaparece. Desaparece. Hugo, ¿esto es más frecuente en hombres, en mujeres?, ¿hay alguna tendencia por sexo en cuanto a la presentación de este problema? La verdad es que no, 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 mi experiencia es indistinto, tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, el factor común es la tensión, el estrés, la ansiedad. O sea, ¿se puede confundir qué diagnóstico diferencial tienen con esto?, ¿hay otras patologías que también tengan síntomas similares y que podríamos contarle a las personas que nos ven? Eso es fundamental. Así como tú planteabas al comienzo, el colon irritable, que es un primo hermano de la vejiga irritable, el colon irritable, el diagnóstico final se debe hacer por descarte. Exacto. O sea, uno debe descartar que no hay otra patología subyacente, ¿ya?, para hablar de colon irritable, porque puede haber muchas causas y serias, digamos, que la pueden causar. En el tema de vejiga es lo mismo. Correcto, o sea, hay que hacer el diagnóstico diferencial, hay que visitar el neurólogo para que pueda llegar justamente a decirle al paciente que esto es una vejiga irritable descartando todo lo anterior. Yo diría, ¿cuál es el tratamiento, Hugo?, ¿cómo tratas a todos los pacientes en la consulta frente a este diagnóstico? Mira, hay dos cosas. Uno es el tratamiento sintomático, es como cuando tú te tomas un par de parastamoles para un dolor de cabeza, ¿ya? Y el tratamiento sintomático, vale decir que tratas el síntoma, ¿cuál es el síntoma? El aumento de la frecuencia. Nosotros ocupamos y con buenos resultados, una asociación de medicamentos que son similares a los que se ocupan en el colon irritable, que contiene un antiespamódico, o sea, un anticontracción de la vejiga, un frenador de la contracción de la vejiga de acción local, que actúa en el músculo mismo, el detrusor se llama, por si acaso, en el músculo de la vejiga, actúa directamente frenándolo, frenándolo. Correcto. Asociado, este antiespamódico, este frenador de la musculatura de la vejiga, asociado con una pequeña cuota de ansiolítico. Correcto. La combinación de los dos es la forma más efectiva a la cual nosotros hemos llegado como conclusión y con buenos resultados. Me imagino, Hugo, que en algunos casos, aparte de los medicamentos, habrán personas que requieren psicoterapia, ayuda con un psicólogo también cuando cursan por periodos de estrés, de ansiedad, de tantas cosas, ¿no? Exactamente. Eso es justo lo que te iba a decir. Ah, he estado, he estado, he estado, he estado. Me adivinaste. Claro. O sea, no nos olvidemos que el tratamiento que yo, que hacía mención hace un rato, es sintomático. Y en medicina hay tres niveles de acción de nuestros medicamentos o de nuestro actuar. Primero, es eliminar el síntoma o frenarlo. Segundo, atacar el mecanismo por el cual se produce el fenómeno. Y tercero, y lo más importante, atacar el origen. Exacto. Atacar el origen. En una infección, nosotros, ¿no es cierto?, damos un calmante para la fiebre, ya, eliminamos un, agregamos un antiinflamatorio para frenar el mecanismo que está provocando el puerto, pero finalmente damos el antibiótico para eliminar el germen que provocó el problema. Hugo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Creo que es un tema muy interesante recalcar, entonces, que para las personas que están sintiendo la sintomatología que tú describiste muy bien, es cierto que este aumento en la frecuencia de la micción de orinar, también tengan en consideración que es importante no autodignosticarse. Es vital, fundamental ir al doctor para que haga el diagnóstico preciso, en este caso al urólogo, y con eso tener un tratamiento como el que tú muy bien describiste. Muchas gracias, Hugo, por estar hoy día con nosotros en el programa. Yo te agradezco que hayas recalcado lo que es básico, o sea, uno no puede quedarse con la idea de que tiene eso. Es descarga, porque hay patologías muy serias, muy serias, que pueden estar detrás de un síntoma muy parecido. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Hugo. Que estés bien. Tú también. Importante entonces consultar al urólogo si usted está notando alguno de los síntomas que abordamos hoy día en el programa. Para más contenido de salud y de calidad de vida, recuerde visitarnos y seguirnos en nuestro canal YouTube Doctor en Casa. Gracias. 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 Gracias.